Habemos Día del Rock Nacional, de Día del Rock Dominicano. La diputada Iselmari Brito, mejor conocida como Juliana O'Neill, conocida merenguera y ahora legisladora de la Fuerza del Pueblo, pues sometió un proyecto de ley y fue aprobado en primera lectura. Tiene que pasar una segunda lectura para ser ya aprobado y se espera más adelante la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que es una gran conquista porque está dedicado, está inspirado este proyecto en la figura de Luis Díaz y ese Día Nacional del Rock Dominicano será el 21 de junio, precisamente el día de su natalicio. Luis Díaz es definitivamente el padre del rock dominicano, con su actitud siempre desafiante, siempre a contracorriente de lo que imponía la industria. Desde sus comienzos en una banda de rock, ahí llamaba Los Shonies, luego cuando pasa por el grupo Convite, que tenía sede en la UAS y que no es solamente un grupo de expresión musical, sino que hacían profundas investigaciones en los campos dominicanos de la música raíz. Y a través de esas experimentaciones, de esas investigaciones, es que Luis Díaz, entonces ya en los 80, funda agrupaciones como Transporte Urbano, más adelante otras reencarnaciones como La Victoria y otros proyectos, donde él mezclaba el rock con la esencia, la música dominicana, con los cantos, cantos de los rezos, por ejemplo. Hay un tema de él que se llama Rudini que lo ha cargado y a ritmo de salve de campo, te habla la trayectoria de un vendedor de sustancias ilícitas y su transcurrir en la zona colonial, por ejemplo. Ese tipo de fusiones, y ni hablar de las composiciones para merengueros legendarios, de merengueros legendarios como El Guardia del Arsenal, de Dionis Fernández, o Baila en la Calle, que quizás es el tema más conocido de él, quizás el más importante a nivel de composición y popular. Para Shakira. Para Shakira. Ah, bueno, sí, a Shakira le robó su par de estrofas ahí de Baile en la Calle. Y bueno, yo creo que... Y en la bachata también. Se adelantó en la bachata. Inclusive uno habla de que el revolucionario en la bachata, quien la perfumó, fue Juan Luis Guerra. No, no. Un año antes, de Bachata Rosa, sale... Bueno, creo que dos años antes, porque Bachata Rosa me parece que es del 91. No lo tengo claro, no lo recuerdo bien. Pero en el 89 sale el álbum de fusiones de bachata, de Sonia Silvestre. Y ahí tenemos temas como Mi Guachimán me salvó, Cómo tú quieres dormir, yo quiero andar. Y bueno, los experimentos también que siguió haciendo con Bachata Luis Díaz a finales de los 90 con su álbum El Accidente, maravilloso también, donde mezclaba la bachata con el blues, con el heavy metal, con todos esos géneros. Y recuerdo, por ejemplo, un homenaje o un concierto que... Bueno, un homenaje, un concierto que le organizó Ban Inter, el entonces banco, poderosísimo banco Ban Inter, en el Teatro Nacional, llamado La Suite Folclórica Dominicana, donde en la primera parte, él hacía un recorrido de la música raíz dominicana, y en la segunda parte, entonces, venía con su estampa del rock pesado. El legado de Luis Díaz es importantísimo, porque hablaba de temas que eran inherentes a la identidad del dominicano. Hablaba de cosas que le importaba a la gente, que le importaba a la gente del pueblo, ¿no? Él no te hablaba de ese rock que hacían muchos grupos dominicanos, o quizá la mayoría, inspirado en lo de fuera. Y eran como una recreación de las canciones de grupos de fuera. Y por eso, muchas de esas bandas, a excepción de Toque Profundo, están en el olvido. Gran parte de ellas, por no decir todas. Están en el olvido porque no veían más allá, no les interesaba mezclarse con el barrio, no miraban al campo, no les interesaba eso. La herencia de Luis Díaz la recoge, por ejemplo, esa cosecha, por ejemplo, la está recogiendo Vicente García, que hacía lo que hace, que está haciendo lo mismo que Luis, que ganó un Grammy recientemente, y que los había ganado antes, creo que en 2018, o 2019, por ahí, por un álbum. Y la verdad es que tiene el mismo trabajo de fusión, de la música, ¿no? Del rock, o de otras, del reggae, con otros congéneros netamente dominicanos. Yo creo que es un gran día. Hay mucha gente que se está quejando por esta iniciativa. Hay mucha gente que está diciendo que el país tiene muchos problemas como para que los legisladores estén ocupando su tiempo en cosas como esta. Pero me parece que es una declaración y una forma de pensar que demuestre una ignorancia total. Porque el arte, el arte es una parte que uno siempre tiene que ponderar y reconocer, y más viniendo de un hombre, como tú lo acabas de decir, Luis Díaz. El terror, Díaz. Yo creo que Luis Díaz es una de las cosas que, dentro del arte dominicano, una de las cosas más originales que ha aparecido la República Dominicana. Originales. Creo que la envidia de muchos países, de muchos países, incluso como Argentina, por ejemplo, que es un país donde se consume mucho rock. Pero su rock... Comparar a Luis Díaz con un Charlie García, como tú bien dices, o con un Luis Alberto Espineta. Yo entiendo lo que dices. No, no se le pegan. Ellos tenían mucho de argentino, pero era más de argentino en la forma de interpretar, en ciertas cosas que decían, en temas, de los temas que hablaban. Yo creo que Luis Díaz va más como el artista africano Felakuti, como el artista nigeriano Felakuti, que no dejaba esa raíz, que no se despegaba de ella. Yo creo que va más por ahí, para mí, la comparación con Luis Díaz. Está por encima del rock, Luis Díaz. Pero claro que sí. Está por encima del rock. Él agarró el rock... Está por encima del rock, pero su actitud de rockero tampoco la agarró. Al lado, al lado. Por ejemplo, Juan Luis Guerra ha hecho muchas fusiones. Y yo no podría decir, Juan Luis Guerra está por encima del jazz, o está por encima de la bachata, o está por encima del merengue, porque él fusionó el merengue con jazz, con música clásica, y sacó nuevos ritmos. Entonces, el terror día hizo lo propio, un excelente artista. Yo pienso que tú puedes ir todo al lado, que hizo una fusión interesante, se basó en rock y en música criolla, y sacó un propio estilo. Pero yo decir que está por encima, yo entiendo, sin interés de restarle mérito al terror día, yo creo que es un exceso, en contra del propio género del rock. No, lo que pasa es que yo, o sea, lo digo por la originalidad, que es una de las cosas más difíciles que hay hoy en día, y más cuando tú estás haciendo rock, que el rock, o sea, se han hecho todas las cosas, y tú sacar algo original de ahí, eso, para mí, eso es una superación. Supera los límites que el propio rock te da. Y además, además de cómo, de la música, de cómo lo llevó, porque Luis Díaz no estudió música, por eso es otra cosa, él no te sabía leer una nota, pero te tocaba guitarra, para mí era un, ¿cómo se llama?, un superdotado, y sobre todo, cómo escribía. También era interesante cómo pensaba el terror. El terror, en una entrevista que le hizo, ay, amable López Meléndez, me parece, amable López Meléndez, no recuerdo cómo se llama, era un crítico de arte, no recuerdo ahora su nombre, pero salió publicado, me parece, que en el nuevo diario, y está por ahí, usted lo busca en internet. En esa entrevista, él anunciaba, en 1986, la muerte del merengue. Como él criticaba el merengue, y como él decía, como él denunciaba los facilismos, en los que había caído, en una pobreza, a nivel de arreglos, de arreglos y de estructuras, él decía que el merengue le quedaba, no le quedaba mucho tiempo. Quizás, quizás falló un poquito en los cálculos, quizás murió un poco más tarde, pero tú entendías que ya él veía problemas estructurales en el ritmo. Y amén de algunas excepciones, como Ramón Orlando, pues quizás, uno cuando lee ese artículo, se da cuenta de que Luis estaba viendo más adelante, y él tenía esa facultad, de ver más adelante, de ser también, señores, una, ¿cómo se llama?, una fuente de contradicción, eterna. A mí me cuentan de que una vez él fue en un intercambio musical con Cuba, y él fue con un corte de pelo, y el corte de pelo tenía la bandera de Estados Unidos, y cuando interpreta, cuando va a cantar, lo que hace es cantar en inglés. Mierda, un provocador. Hablando de Cuba, en los años 80, Fidel, sano, sano, joven todavía. Entonces, él siempre se caracterizó por eso, era una, la verdad es que yo creo que, como tú dices, ese día, este día es importante que se destaque, porque, en la Cámara de Diputados hay, hay cientos de proyectos, señores, cientos de proyectos que no sirven para nada. Día del caballo de qué sé yo qué, día del puerco de qué sé yo dónde, día del vaina del vaina. O sea, así como hay proyectos importantes, que se aprueban, o hay otros que no se leen, préstamos, sobre todo, que no se sabe de su concepto, que no se sabe, de para qué se van a usar, o que no está claro el destino, o si está claro el destino, en la misma Cámara de Diputados, no se fiscaliza eso, dependiendo de la mayoría mecánica del partido, de turno. Entonces, que se apruebe esto, sobre todo inspirado, en el padre del rock dominicano, un ritmo que existe, y que ahora, en República Dominicana, tiene otro matiz. ¿Por qué? El merengue rock y el tecno amargue, fue el que lo hizo. Exactamente. Pero, ¿qué está pasando? Los jóvenes de ahora, para que tú veas, la vanguardia de ahora, lo que hace es bachata. Los jóvenes de la zona colonial, los hippies de ahora, de la zona colonial, te están haciendo bachata, te la están fusionando con rock, te están fusionando el merengue con el metal. No, que gracias a él, y que Luis Díaz, ahora que tú dices eso, fue que rescató propiamente la bachata, si tú no sabías. Claro. Porque la bachata sabe que la bachata, es un ritmo, o era un ritmo, que se escuchaba exclusivamente, en lugares marginales, de los campos. Y era denostado por la clase alta. Claro. Entonces, Luis Díaz que lo trae, lo fusiona, lo mete con diferentes ritmos, típicos, y del rock, etcétera, él es el que hace el tecno bachata y tal, y con esa función se empieza a escuchar, y se hace popular. Entonces ya, de ahí la historia es otra. Entonces la bachata adquiere otro nivel, más intérpretes lo utilizan, pero el tipo las rescata. Y con el merengue, como el álbum del 1984, Luis Terror Díaz Merengue, donde está la conocida Ayombe, y otros temas, donde se hace gala de fusiones súper interesantes, con el jazz, y bueno, y con músicos brillantes, como Tabito Vázquez en el saxofón. Por eso es que yo te digo que Luis Díaz, está por encima, está por encima del rock. Lo mira desde arriba, y lo utiliza, porque el rock, y te está hablando alguien que ha consumido rock toda su vida, el rock te limita. Cuando tú eres un rockero, tú estás limitado, estás limitado a escuchar eso nada más, y todo lo demás te parece poco, te parece poco, o sea, te parece más bajo. Imagínate tú, el rockero, ¿qué le puede parecer una bachata? O sea, por Dios. Entonces, uno de los aportes de Luis Díaz, es decir, bueno, ok, yo estoy utilizando el rock para hacer algo nuevo, y llámame rockero, si tú quieres, yo soy rockero, para ti. Padre, en algunos círculos, aquí lo considero el padre del rato dominicano. Yo estoy haciendo algo nuevo, habría que, para ser más justo, inventarse un nombre para el género que creó Luis Díaz, ¿no? No limitarlo al rockero, porque es que él no estaba limitado a eso nada más. No, no, pero yo te digo, él no es el único que ha hecho fusiones, hay muchos artistas que han hecho fusiones, lo que pasa es que mencionaste, mencionaste a... Y el que haga una fusión, no te convierte en que tú hiciste algo superior a lo que está fusionando. Mencionaste a Juan Luis Guerra, pero el, o sea, Juan Luis Guerra, como tú quieras, él empezó haciendo merengue. ¿Quién? No. Está bien. No. Lo que tú, él empezó haciendo... Juan Luis Guerra es rockero. Disculpa, disculpa. Su primer álbum, ¿cuál es? Y jazzista, inclusive, de formación. Y su primer álbum, su primer álbum se llama Soplando. No, falso. No es merengue, es su primer álbum. No. Es una fusión, si es merengue, es una fusión, sí, sí, sí. Es fusión, no es merengue. Lo que te quiero decir. Para Luis, si es fusión, para Juan Luis, es fusión de merengue. Lo que pasa... Pero lo que dice Maracayo es que... Es música. No, no, pero la fusión... Ni siquiera tiene... A ver. Es solamente instrumento. Yo estoy de acuerdo contigo, pero... Lo que dice Maracayo es que a partir del... O sea, merengue, todo a partir del merengue. Luis Díaz hizo otra cosa. No se popularizó con el merengue. Es que Luis Díaz viene, inicia con rock. Está muy lejos de la bachata, iniciando con rock. Pero Juan Luis también. No, es que Juan Luis Guerri inicia con merengue. Y es que del merengue a la bachata... Pero que tú me hablas que él inicia, como que Luis Díaz inició solamente... ¿Qué es lo que escuchaba Juan Luis? Musicalmente hablando. Mi hermano, te estoy hablando del primer álbum. No, mi hermano. Cuando tú me estás hablando del primer álbum, no es lo primero que él tocó. Juan Luis, lo que escucha es rock. A Juan Luis nadie lo conocía antes de su primer álbum. Ni a Luis Díaz tampoco. No, ni en el primer álbum lo conocía nadie. ¿Tampoco? ¿Y por eso no empezó con eso? Pero él decidió... Luis Díaz sí. Él decidió empezar con su primer álbum con un álbum de merengue. ¿Quién? Ya. No fue lanzarse al mercado del merengue. Bueno, sí, es que fusión. No, su primer... No, estoy equivocado. Escúcheme, déme ayudarlo. ¿Por qué no hablemos de eso? El primer álbum de Juan Luis con el que él inicia no es de merengue. Quien lo lleva a hacer merengue porque es lo popular y es lo comercial... No, no, no. Pero mira, mira, mira. Hay fusiones de merengue porque Feliciana es una interpretación, una reinterpretación con arreglos, vocales, estilo Manhattan Trump. Pero que ese no es su primer álbum, mi hermano. Su primer álbum se llama Soplando y no tiene... Es ese. Lo que pasa es que lo relanzaron con el nombre del original. Claro que sí. Sí, lo relanzaron después. Sí, pero es Soplando que se llama. Sí, pero... Y eso es merengue. Lo que pasa es que cuando Juan Luis... Pero es merengue eso, la pregunta mía. Es una fusión con merengue. Pues ya. Ajá, pues entonces tú me vas a decir que la fusión del terror día de rock con bachata es rock. O es bachata. Sí, pero lo que dice Maracayo es que fue a partir del merengue. Cuando él empieza a experimentar con la bachata, Juan Luis Guerra, es precisamente cuando ya Luis Díaz lo había hecho con la tecno bachata. Juan Luis tuvo que venir aquí a aprender merengue, por Dios. Juan Luis cuando sale de Berkeley, que es lo que sabe en música, que es enfermo con el rock, que aprende jazz en Berkeley. Cuando viene aquí, coge los sonidos tropicales y hace fusiones. Él mete jazz, me hace música clásica, mete bayonato, coge bachata, come y te hace fusión. Y bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez, que dice, mira, está muy lindo, está muy bueno, excelente música, a eso no le va a gustar a nadie. Tú tienes que tocar merengue. Vamos a buscar Ramón Orlando, vamos a buscar el proyecto Ulloa para que te enseñe cómo es el ritmo del perico ripiado y eso es lo que tú vas a hacer. Y de ahí es que entonces viene Juan Luis y esa es su próxima producción y ahí clase merengue. Lo de Ulloa fue después, lo de Ulloa fue en el 94, pero lo que entiendo que quiere decir José Maracayo que a nivel del despliegue, el despliegue, la variedad, Luis Díaz comenzó primero. Sí. Y agregarle esto a lo de Luis Díaz, que él dijo ahorita que el terror no había estudiado música, pero quizás tú no puedes decir que él no se gradúa en el conservatorio, pero él estudió música con músico, en Bonao, porque no hay forma de que él estudiaba esos niveles. Sí, estudió música con músico, pero lo que quiero decir es que él no era un músico de academia, tú me dices. No era un músico de academia. No, pero ya es otra cosa, pero él sí estudió música de los profesores de él en Bonao, Juan Zorrilla y Titán Jiménez, que es muy conocido. Y fueron los que le dieron su primera institución de música en Bonao. ¿Tú estás de acuerdo que Luis Díaz ha sido el músico más original de la República Dominicana? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Por encima de Juan Luis Guerra. No sé. Ah, no sé. Ese tú. No, pero mi hermano, pero que tú me estás haciendo una pregunta tajante que yo te tuve que analizar. Nosotros estamos hablando de la originalidad de Luis Díaz. No, pero yo no estoy discutiendo de eso. Y tú me estás diciendo que no, que Juan Luis Guerra, que su primer álbum es Fusión. No, Maracá. Yo no dañé el episodio que va muy bien. Yo no dije eso en función a la originalidad. Yo dije, al tu argumentar, al tu argumentar, que el terror Díaz, porque hizo Fusión, lo que él creó está por encima del rock, yo dije a ti, oye, porque sea Fusión y sea bueno, está por encima del rock. No necesariamente, esa es tu opinión. La tuya. Está por encima del rock. Sí, tu opinión. Él está por encima del rock. No se dejó limitar del rock. Bien, esa es tu opinión. Como Chali García, como Espineta. No se dejó limitar. Ahora, yo te puse el sí, me dijeron, Juan Luis Guerra, todas las producciones que ha trabajado, siempre ha trabajado Fusión y ha funcionado música, muy buena música, fusionando diferentes ritmos. Ahora, yo no me atrevería a posicionar a Juan Luis por encima del jazz o de la música clásica, porque le hizo Fusiones, como usted está poniendo a Juan Luis. Esa es mi opinión. Yo respeto a tuya, pero respeto a la misma. Yo creo que Luis Díaz es el padre del rock dominicano y yo creo que es la figura más importante del género, pero no solamente eso. Creo que a nivel de la música dominicana fue un gran revolucionario, porque yo creo que Muchos aportes. El rock, el rock lo limita, pero traer un merengue que se hacía tradicionalmente, como en la época de Trujillo, como el guardia del arsenal en los 80 y que se pegue y de una complejidad y también de un tema social, netamente social, porque no es otra cosa, el guardia del arsenal y todos los temas de él de merengue, a excepción de el de baile en la calle, tenían siempre ese componente social, hacer eso es una cosa impresionante, porque por ejemplo, ella me vivía, que interpreto a Cañaveral. Pues sí, muy dura, muy dura. Pero ven acá, muy dura. Todo, el elemento amoroso estaba atravesado por lo social siempre. Yo no conozco, yo no conozco un tema del terror que no me guste. Yo no conozco uno que diga, te voy a poner uno, te voy a poner uno, yo no conozco uno, que una ratería interpretada por Ledesma, pero desde la interpretación. Cuando tú oyes la letra, tú dices, el diablo, este es un tema que en voz de otra persona es una joya. Pero lo que, yo te voy a poner ahorita ese tema para que tú veas. Felicitar a Juliana también porque ha reconocido, siendo ella merenguera, ¿no? Ha reconocido el rock dominicano. Ahí sí. Y hay que, ahora que estamos viviendo una época de Dembow, donde nuestros jóvenes, eso es lo que están escuchando, y que aquí, en los años novenos, a mediados de los años noventa, a mediados de los años, a finales de los, mediados de los años noventa, se escuchó mucho rock dominicano por bandas, como Toque Profundo, que es una de las bandas íconos del rock dominicano. Y la, la sociedad tiene que ver esos jóvenes, los jóvenes que consumían ese rock, ¿qué aporte han hecho a la sociedad? ¿Dónde están ahora? ¿Qué estudiaron esos jóvenes? Hay mucho vicioso en ese tiempo. ¿A qué tú llamas vicioso? Que usen droga. El problema no es la droga, amigo. El problema no es la droga. Hay mucho, hay mucho. Drogas han usado la mayoría de presidentes de Estados Unidos. Bueno, no, pero ahí va tu ametédica que es vicioso. Pero que tú, que estás, ¿te ojiste de qué fue? Disculpe, me flores y te marchité. No, porque ese discurso anacrónico tuyo, ¿verdad? Hay vicioso, hay vicioso. Las canciones, las canciones rockeras, por ejemplo, de protesta que hubo aquí, yo no sé, tú recuerdas el hijo de Uchi Lora. Sí, sí, sí. Ano Lora, con Despierta, Santo Domingo. O sea, el rock aquí dominicano se ha utilizado para despertar, para llamar a la juventud a que, o sea, te atén todos los políticos que te están jodiendo, ¿me entiendes? Que es muy contrario al Dembow, que es lo que está dominando la juventud hoy en día. Hoy es celebración y si vamos a vicio, el vicio es la norma en el Dembow. Entonces, muy felicidades por esta iniciativa. El rock dominicano tiene ya su día y por lo menos. Bueno, antes de cerrar el capítulo, permíteme mencionar, quizá, esto es importante para que alguna gente o joven que nos vea, que no conozca profundidad del terror día, sepa, por ejemplo, hasta qué nivel llegaron sus composiciones. Estamos hablando que artistas como Serijo Vargas, Kaki Vargas, Sonia Silvestre, Wilfrido Vargas, Dionis Fernández, Los H hijos del Rey, Fernando Villalona, Mark Anton, inclusive. Alex Bueno. Alex Bueno, han tocado temas compuestos por el terror Luis Díaz. Para que ustedes vean el tamaño y la envergadura del artista del que estamos hablando. ¿Más original que es Juan Luis Guerra? ¿Sí o no? No, habría que... Me parece mejor y me parece el más auténtico artista dominicano. Yo más juro. Yo más juro.